Música Cuando tú te vistes a tu forma Es una necesidad humana Pienso que cada persona debemos vestirnos como nos sentamos bien con nosotros mismos Con la forma de vida de cada quien Pues te quieres a ti mismo y te expresas libremente Es como nuestra otra piel, la que escogemos Es un estilo de vida Pienso que el concepto de la moda es algo muy personal O algo muy exclusivo que viene de uno Estos propios es como uno piensa decir Se complementan con accesorios También es libertad De no como se vista una persona o la otra Como de identidad A mí me parece un estilo de vida Que te enmarques tú, tu esencia El poder vestir algo artesanal, algo único Sentirse uno bien con lo mismo Es una forma de expresión Uno tiene que decir como una asesina tal como No tiene que decir como una asesina tal como No tiene que decir como una asesina tal como Un estilo de expresarse uno De identificarse Para expresarlo a la gente, al público Es vestirme para sentirme cómoda Vestirme para sentirme bien para mí misma No para los demás Como seguir la corriente de algo o algo Es el concepto que el ser humano busca para sentirse consigo mismo bien Es una actualización a la sociedad Que la gente solo piensa en lo nuevo y olvida en el resto Personalidad única No intenta dedicar a los demás Un gusto No es tanto lo que la sociedad pone O sea lo que normalmente la sociedad se quiere poner y esto Si no es más a gusto de uno Ya la moda es todo Como una serie de aspectos que la gente sigue Algo muy único, muy personal Cada quien busca cómo vestirse, cómo resaltar, cómo sobresalir Es una decisión personal La moda es la expresión del alma Es la exteriorización de eso que llevamos dentro y que nadie ve Una locura Básicamente es la belleza, la belleza física, la belleza interior Sin estar esperando Sin estar esperando Con placer a nadie Entonces es cómo te imponen a ti ciertos parámetros La sociedad más que todo lo está imponiendo a la gente Pues obviamente la gente se deja llevar por la moda No es mi caso porque nunca me ha gustado estar a la moda O sea uno es sentirse a gusto como no es y con lo que uno piensa Es mi estilo personal con el que yo me siento bien, con el que me siento cómoda Así no sea pues que todo el mundo lo tenga que llevar Puesto para hacer moda, sino por el que yo me entite No pienso que hoy en día la moda se basa más en que todo es lo que gustan los famosos Y la moda en realidad es con lo que uno se sienta bien, que le guste Lo que sale de cada nada no, para mí lo que yo quiero ponerme para mí es la moda Es estar al día con esas tendencias, avanzaremos Uno no es seguir estereotipos, uno no es tratar de ser igual a otra persona Simplemente el hecho de ser diferente es lo que uno lo hace sentir bien Personalidad, hay que ser únicos, un rock Un estilo propio, eres mi estilo, así soy yo Como tú te veas, como tú te sientes, eso es para ti tu moda y eso es para mi la moda Un estilo de creatividad